Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa, eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la mojita Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas Música Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que a mi me gusta, cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Música 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 Música